Bueno, vamos a ver qué tal va el canal. Oh, ¿qué es esto? ¡Vamos a morir! Que no cunda el pánico. Vamos a ver qué ha pasado esta última semana. Los buenos de YouTube nos han regalado un buen strike y además nos han borrado tres vídeos, de los tres más importantes del canal con lo que ello supone. Para el que no conozca las maravillas de YouTube, voy a explicar el sistema de los strikes. Cuando creas un canal en YouTube y presuntamente infringes las normas de la comunidad, YouTube te dará una falta. La primera de todas es una advertencia, y es más o menos un comodín que ya no podrás volver a utilizar. Si vuelves a cumplir estas normas, empiezan los famosos strikes. Estas normas de la comunidad se pueden consultar y básicamente dicen que no puedes mostrar violencia, tráfico de sustancias ilegales y cosas de ese estilo. En el caso de los canales afectados en esta ola de strikes, son denuncias puestas por Nintendo a través de YouTube que con su potencia económica pues tienen un final bastante evidente. Para cerrar un canal, tiene que recibir tres strikes con menos de tres meses en tres strikes. Es decir, si tengo un strike hoy y dentro de dos meses tengo otro, el contador de tres meses empezará de nuevo en el último strike. Si Nintrix en algún momento llegara a tener dos strikes, pondría todos los vídeos en privado para prevenir el tercer strike y por tanto el cierre del canal. Además, como medida secundaria, he creado Nintrucos. Nintrucos es el canal secundario donde pondré los vídeos retirados y los directos de Twitch. Sí, ahora también me puedes encontrar por ahí de vez en cuando en directo. De todos modos, según el vídeo que sea y su importancia, puede que lo vuelva a poner en el canal principal arriesgándonos a otro strike. De todos modos, si algo está claro, es que no debemos rendirnos. Es cierto que es difícil con todas estas trabas, pero con vuestro apoyo podremos seguir. Además, si queréis apoyar aún más, recordad que podéis donar en el Paypal de donaciones, eso siempre ayuda. Aunque recordad que el contenido del canal será siempre gratis y libre para todos. Dicho esto, seguiremos con los tutoriales como siempre, y si algo pasara a este canal, seguiremos dando caña en Nintrucos. Ah, y como siempre, gracias por verme.